Cuando me siento sola y noto que voy a entristecer Pienso en las cosas buenas y al pasado empiezo a volver Vuelvo a un sitio seguro donde encuentro paz y libertad No tengo ningún problema y aún la conocí, no la matas Aire fresco y agua clara como el cristal Tranquila y feliz yo vivo, no hay nada igual Vuelvo al Mediterráneo, vuelvo al bello mar Vuelvo al Mediterráneo, el sol vuelve a brillar Estos son mis pensamientos para que podamos entender Que todos tenemos un lugar para poder Volver a ser niños sin una breve ocupación No lo dudes, hay que intentarlo Te sentirás mucho mejor Aire fresco y agua clara como el cristal Para todo el cristal Tranquila y feliz yo vivo, no hay nada igual No hay nada igual Vuelvo al Mediterráneo, vuelvo al bello mar Al Mediterráneo, vuelvo al bello Vuelvo al Mediterráneo, vuelvo al bello mar Vuelvo al bello mar Vuelvo al Mediterráneo, vuelvo al bello mar Aire fresco y feliz yo vivo, no hay nada igual Vuelvo al Mediterráneo, vuelvo al bello mar Vuelvo al bello mar, agua como el cristal, no hay nada igual Vuelvo al Mediterráneo, el sol vuelve a brillar Vuelvo al Mediterráneo Gracias.